Hola, soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano especialista en terapias alternativas y te voy a explicar en este video los efectos secundarios, reacciones adversas, interacciones con medicamentos del psyllium musilago o plantago o vata, pues para que le saques el máximo beneficio y no dependas ni tengas ningún efecto indeseable. Ya les hablé en mi video 109 donde les explico que todos los productos naturales también tienen efectos secundarios, así que esa consigna de la publicidad que dice y además es natural y no tiene efectos secundarios es falso. Totalmente los productos naturales si no se conocen adecuadamente pueden generar también efectos secundarios y ahí lo pueden ampliar en el 109. Bueno, es importante que el psyllium siempre lo consuman con harta agua porque resulta de que él absorbe harta agua y hace que las heces tengan más peso y más volumen para que sea un adecuado mecanismo de eliminación de toxinas el eliminar las sustancias tóxicas por materia fecal que es el principal mecanismo de eliminación de toxinas. El psyllium, si ustedes se pueden dar cuenta, es una fibra muy fina, muy delgadita y muy pequeña porque es la cascarilla de una semilla. Resulta que si una persona la inhala le puede generar posteriormente efectos alérgicos entonces no hay que inhalarla porque pues podemos generar alergias y por eso yo en mi video 732 les explico cómo manejar las alergias con medicina natural. Ahora, si usted tiene una intolerancia al psyllium como alimento, yo les explico los tres pasos en el video 722 para manejar una alergia alimentaria o una intolerancia alimentaria que si lo manejamos de manera adecuada pues no vas a dejar de tolerar el psyllium. Si llegas a presentar diarrea cuando consumes el psyllium significa que tienes un síndrome de permeabilidad de mucosas. Es un signo que nos está diciendo que tienes un problema intestinal que vale la pena tratarlo y lo puedes ver en el video 778. No es un efecto típico del psyllium pero me indica más que tengas un problema intestinal un poco más profundo. Recordemos que el psyllium tiene un poderoso efecto prebiótico, entonces debes haber consumido previamente un probiótico de alta calidad que lo puedes ver en mi video sobre los probióticos de alta calidad, cómo escogerlos. Si un paciente está obstruido o tiene una impactación fecal no podemos utilizar el psyllium porque va a tapar más. Hagan de cuenta de que él no va a mover los intestinos a la fuerza y entonces lo que va a suceder es que se va a empeorar. Hay otras soluciones para el estreñimiento crónico que es en mi video 814 que ustedes pueden ampliar mucho más. Ahora, cuando los pacientes tienen tendencias a estenosis o lugares estrechos en el tubo digestivo no es recomendable consumirlo o si se consume se debe consumir con harta agua, de lo contrario podemos obstruir. En el caso que el paciente tenga úlceras gástricas no es recomendable porque él es como se acariciara todas las mucosas e impide de que se forme coágulo, que el paciente se le regenere nuevamente la mucosa. Entonces, después de que hayan pasado unos 7 días de una búlcera activa ya se puede utilizar el psyllium para reparar mucosas. Otro signo típico de los pacientes con síndrome de permeabilidad de mucosas es las náuseas y la diarrea. La diarrea obviamente que ustedes pueden ver en mi video 778 donde yo les explico cómo manejar la diarrea y por qué la diarrea es un mecanismo en mi cuerpo de sacar algo malo. Lo mismo el vómito y en algunas personas que tienen dificultad para tragar puede haber un leve aumento de ese síntoma pero de toda forma si lo llegas a presentar pues tienes que suspenderlo. Cuando tengan una cirugía previamente no es recomendable consumir el psyllium musilago porque resulta que cuando te ponen anestesia muchos de los anestésicos lo que hacen es frenar los movimientos intestinales haciendo que la materia fecal que está con psyllium con harto peso se quede ahí estancada y una de las funciones del colon es chupar líquidos y si no hay movimientos intestinales puede que se compacte y puede generar obstrucción intestinal. En pacientes que tengan fenilcetonuria que es una enfermedad genética donde no pueden consumir ningún producto que tenga fenilalanina no es recomendable porque tiene este aminoácido la fenilalanina y entonces puede generarle los efectos negativos como problemas gastrointestinales. Y en los pacientes que consuman anticoagulantes no es conveniente que consuman el psyllium porque él disminuye la absorción de los anticoagulantes en el cuerpo del paciente. Si un paciente está consumiendo anticoagulantes no es recomendable que consumas el psyllium porque lo que pasa es que él inhibe la absorción de los anticoagulantes y se puede disminuir el efecto anticoagulante aumentando el riesgo de coagulaciones. Entonces téngalo presente. Y los pacientes que tienen anemia resulta que el psyllium también inhibe la absorción de hierro haciendo que si está recibiendo usted algún tratamiento natural o sufre de anemia evitémoslo. Él absorbe muchas toxinas pero el hierro lo detecta como tóxico también y pues lo va a eliminar por materia fecal y no se va a absorber que usted lo necesita si llega a tener anemia. Pues bien, como se pueden dar cuenta el psyllium al igual que muchos productos naturales es importante que conozcamos sus efectos secundarios, sus interacciones medicamentosas para que así le saquemos el máximo provecho y nos beneficiemos en nuestra salud totalmente. Si le gustó este video le invito a que le de un like o me gusta, comparta nuestros videos, suscríbase a mis dos canales Dr. Javier Moreno Médico Alternativo Biolístico y Dr. Javier Naturales y Saludables. Si te interesa una consulta médica virtual conmigo donde te mandaré jugos verdes, alimentación específica para tu casa, exámenes de laboratorio, productos naturales, dentro de ellos los medicamentos homeopáticos, el psyllium, probióticos, que en tu país los puedes conseguir sin fórmula médica. Y lo más importante, el componente emocional. Componente que manejado todo al tiempo, lo físico, lo emocional, lo mental, tenemos más posibilidad de curación. Ustedes pueden ver mi lista de reproducción, todo sobre eneagrama y qué eneatipo eres porque ese es el primer paso para empezar a hacer manejos emocionales, saber en dónde estamos parados, cuál es la forma como interpretamos la realidad y nuestras emociones. Ustedes le pueden dar clic aquí abajo donde dice consulta médica virtual mis servicios profesionales o también nos pueden escribir al whatsapp que está acá arriba y mi asistente les guiará en el proceso de una consulta conmigo o también se pueden meter a mi página de internet www.medicinadebienestar.com y ahí ustedes pueden tanto pagar la cita médica como también agendar su cita y estaremos muy pendientes de ustedes. Quedamos así, Dr. Javier E, Medicina de Bienestar, a su alcance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!